¿Te sorprendió un poco el juego brusco, desmesurado en algunos casos de Almirán? ¿O sabían que se iban a encontrar con un equipo duro? No, no, sabemos que Almirán es un equipo duro y que con las dos niñas de cuatro era sabido que iban a jugar contraataque y también se hace fuerte en las pelotas paradas. Dormimos en una pelota parada y terminamos sacando el medio, así que bueno, tenemos que trabajar esos errores, tratar de no cometerlos más y seguir adelante. Sobre el final tuvieron muchas chances para poderse llevar el triunfo, que en definitiva era lo que mereció Anfield. Sí, sí, como te dije, tuvimos las chances para llevarnos tres puntos, bueno, no se dio y esperemos hacer un buen partido el fin de semana que viene, que va a ser importante para seguir sumando.